En el registro preliminar de las afectaciones tenemos en estos municipios, principalmente de los del sur, muchos árboles caídos, tenemos algunos apagones de la luz, nos han reportado un par de escuelas afectadas, tenemos algunos carros dañados también por la caída de los árboles, también mucha caída de algunos anuncios, caída de espectaculares y ahorita sigue, le decía, está la emergencia, nosotros estamos atentos principalmente con la ciudadanía intensificando las medidas de autoprotección que debe tener la ciudadanía e intensificando a través de los cuerpos de rescate auxilio los posibles auxilios que debamos de tener. Pedirle a la ciudadanía que tome también sus precauciones, que no se acerquen a arroyos, que no estén corriendo riesgos innecesarios y sobre todo cooperando mucho, participando y la mejor manera de hacerlo es ahorita refugiándose en sus lugares y estar en lugar seguro. Pedirle a la ciudadanía